Luego que el Gobierno Nacional afirmara que alias Pichi no ha sido designado como gestor de paz, el alcalde de Bucaramanga se pregunta en dónde está Pichi y pide a la justicia y al Gobierno no manejar con hermetismo el paradero de Óscar Camargo. Luego de rumores que se desencadenaron al conocerse que el señor Óscar Camargo Ríos alias Pichi fue dejado en libertad, la Consejería de Paz, mediante comunicado a la opinión pública, aclaró que esta persona no es gestor de paz. Ante las noticias, titulares y rumores que han circulado recientemente, la Consejería de Paz manifiesta lo siguiente. Algunos medios de comunicación y personas influyentes en redes sociales han difundido esta noticia indicando que la libertad del señor Óscar Camargo Ríos se da por designación como gestor de paz. Esto es falso. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha indicado que este comunicado genera más preocupación, pues a la fecha es incierto el paradero de alias Pichi, lo cual es aún más grave para la seguridad de Bucaramanga, que haya quedado libre siendo un actor crucial en las estructuras delincuenciales de la ciudad. La pregunta es, ¿en dónde está Pichi? Hemos venido siendo insistentes. Nosotros nos enteramos hace unos días atrás, cuando se capturó a Otto, que es la mano derecha de Pichi, que hace tres meses había salido. Lo curioso es que de esto la opinión pública no sabía, el alcalde no sabía, la ciudadanía no sabía. La pregunta detrás es, ¿dónde está? Ahora, algunos hablan de que está de gestor de paz, otros hablan de domiciliaria. La preocupación real es que lo que hay detrás de Pichi es una estructura delincuencial de narcotráfico en la región y el hermetismo con el que han manejado el caso de Pichi nos preocupa porque es muy difícil para los alcaldes tratar de contener la pelea entre estructuras criminales mientras ellos andan por ahí campantes sin absolutamente nada. Nosotros necesitamos conocer con claridad el paradero y no solamente el paradero, sino la realidad jurídica de él. Si lo nombraron gestor de paz, si está domiciliario o si está en la calle, pero necesitamos esa realidad porque nos exigen como alcaldes resultados dentro del territorio, pero manejan con hermetismo el hecho y la razón y la realidad judicial de personas tan complicadas como es el Pichi en la ciudad de Bujaramanga. Para el mandatario es fundamental conocer bajo qué argumentos quedó en libertad alias Pichi, así junto con las autoridades buscar frenar el actuar del que ha sido catalogado como uno de los delincuentes más buscados y poderosos de la capital santandereana.